A buscar las que en un vil de nieve Enciéndete clave, cuando amanecer Dejas la razón De lo que se te dio, luego no alcanzó Más tu corazón No pienso que sufrir es aquella opción Que nos dio algún Dios para salvarnos No apagues el candil O la nieve te hunde en el centro del dolor